El presidente del Gobierno regional lo anunció en su visita de hace unos meses a Mérida ante los medios de comunicación y en presencia del alcalde Pedro Acedo. El Ejecutivo y la Asamblea esperan ver llegar a sus mesas el Estatuto de Capitalidad de Mérida. Monago dio el pistoletazo de salida y los grupos políticos emeritenses se han puesto manos a la obra y en este caso podemos observar con satisfacción que parece haber un amplio consenso y buen ambiente en las reuniones que se han mantenido hasta ahora. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento desea que el Estatuto sea aprobado de manera unánime en el Pleno del Ayuntamiento ya que de este modo sería más sencillo que fuese aprobado también por unanimidad en el Parlamento regional y sobre todo este acuerdo de todos los grupos políticos lo que garantizaría es la durabilidad del Estatuto para la capital de Extremadura. El origen de la necesidad de un Estatuto de Capitalidad está básicamente en el hecho de que por ser la capital de la comunidad autónoma se tienen más gastos. En Mérida está el Gobierno, las altas instituciones de la región y eso cuesta dinero al Ayuntamiento. Por poner un ejemplo, Mérida tiene una plantilla de policía local que supera la ratio de otras ciudades de similar población. Lógicamente la plantilla de policía de la capital atiende además de las incidencias habituales de cualquier ciudad las manifestaciones que se dan en la ciudad por ser capital, el tráfico que generan las sedes institucionales o los diferentes eventos que se producen en Mérida. En ese sentido, Pedro Acedo desea un Estatuto breve que se centre esencialmente en el aspecto económico pero no debemos olvidar que este Estatuto abre la posibilidad de incluir más artículos pero sobre todo, además del buen paso que ha dado el Gobierno local y los grupos municipales sería una buena idea que se abriese también a las aportaciones de las organizaciones sociales y a la ciudadanía. Con el consenso entre los grupos políticos y ampliado a la población Mérida podrá tener un buen Estatuto duradero y útil. Mérida podrá tener un buen Estatuto duradero y útil.